Pues bueno, en esta ocasión les traigo fuerte pelea Wendy Guevara vs Ferca Como estamos viendo aquí en pantalla, pues Wendy Guevara reveló que Ferca la buscó en algún momento para tener un encontronazo y que Wendy saliera afectada y la eliminaran fácilmente Pero ustedes se preguntarán qué, cómo, cuándo, dónde y por qué Pues es muy sencillo, desde la fiesta Ferca ya se trae a Wendy Guevara y desde antes de la fiesta, esa semana, el día miércoles si mal no recuerdo ya Ferca estaba provocando a Wendy para que Wendy se le pusiera al brinco y la eliminaran porque obviamente se vería mal según Ferca en su pensamiento Wendy Guevara Todos sabemos que pues no es cierto, pero pues es ella Después de haber mencionado esto, nos damos cuenta cómo Wendy Guevara entendió que Ferca la está buscando Que sí, que la quiere encontrar para que Wendy se le vaya encima y le dé con todo y la expulsen por esta razón Y Wendy Guevara dice ¿Tú crees que yo no me voy a dar cuenta de ella que está jugando para que Jorge venga, me toque y me haga suya y después me elimine? Pues está tonta o que tiene Y obviamente a mí yo le dice, ¿te acuerdas cuando te dijo que tú querías o que querías tener la parte femenina y no tener la parte masculina? Y dice Wendy, sí, y lo recuerdo muy bien, me dijo ¡Ay! Tú Wendy quisieras tener la parte femenina, pero pues no puedes ¡Oh! Cuando dijo eso yo me quedé como de what Y que Wendy le dijo, pues sí mi reina, pero tan siquiera tengo parte de las dos cosas Y al final de cuentas, a mí me gusta tener mucho mi cosita Por esta situación le dijo y me la... que se la sudaba en pocas palabras Por esta razón, Emilio también hizo el gesto Como diciéndole, pues esta respuesta estuvo bien chida cuando le hiciste esta señal Refiriéndose a que se la sudaba Por esta razón, pues obviamente Wendy Guevara tiene muy entendido y muy captado que Ferca es simplemente una enemiga más de la casa de los famosos México Y pues todos lo sabemos, hay que tener en cuenta que Ferca siempre ha sido como una enemiga para Wendy No es mucho más diferente o referente a eso Ferca no se quedó callada el día de ayer y le siguió buscando ciertos problemas a Wendy Diciéndole, yo quiero a Wendy, pero al final de cuentas si está con ellos Pues obviamente la tengo que eliminar sí o sí Y hasta tuve una conversación con Jorge al respecto de eso Donde le dijo, es que está con ellos dos y si sigue así, pues yo la tengo que eliminar No tengo ningún remordimiento y obviamente se me hace el camino más fácil Recordemos que Ferca, sus argumentos de eliminación o denominación Es que las estrategas se tienen que ir En pocas palabras, pues ella quiere ganar Pero pues o sea, todos quieren ganar ¿A quién no le beneficia ganar ese dinero? Pero evidentemente, pues es muy difícil y complicado Hacer todo eso que dice Ferca La verdad, las cosas como son Pues ahora vamos a poner a Nicola Buscándote qué vamos a hacer y ya eres parte de ella Con esa razón, pues ya empezó a meter a todos los del cuarto infierno en esta conversación Donde Jorge dice, pues es que las nominaciones están muy diferentes Son muy complicadas y tenemos que ver cómo sucede con cada una de ellas Y literalmente sí chicos, hay que admitirlo Las nominaciones son así, muy estupendas y muy geniales Pero a veces no se comprenden ciertos puntos de vista que tiene Ferca Y por eso se le quiere ir en contra de Wendy Guevara Aparte de este rollo de la vida y de la sociedad Mucha gente hace muchas cosas y muy... Obviamente Ferca sigue como el coraje que tiene a partir de la salida de Sofía Que dice que no está bien, que amaneció y todo eso Recordemos que el día de hoy tienen que entregar las llaves Y dejar todo como estaba Porque hoy cambian de líder O por lo menos si gana Ferca pues regresa Pero tiene que ver quién será el nuevo líder del día de hoy Que no lo sabremos hasta la gala ¿Pu pertenecer? Así nos va Pues solo vamos a poner Bueno, dime tú qué opinas Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video, chao, chao